Hoy estamos radicando el Código Nacional de Policía y Convivencia. Quisiera recordarle al país que la norma vigente, la actual, data del año 1970, que surgió a través de un decreto luego de unas facultades extraordinarias que le dieron al gobierno en el año 68. Dicho de otra manera, estamos tratando de actualizar unas normas de convivencia, de convivencia, de relacionamiento entre las autoridades y los ciudadanos que ya tienen casi 50 años. Creo que este es el primer elemento fundamental de este paso que estamos dando. Los tiempos cambian. Los problemas de convivencia que tienen los ciudadanos hoy no son los mismos problemas que tenían hace 40, 50 años. Hoy los ciudadanos consideran que la seguridad ciudadana es su principal preocupación en materia de seguridad. El hurto, el hurto de celulares, la intolerancia, los conflictos que se presentan por convivencia, de una u otra manera, explican muchos de los delitos que ocurren en el país. Aquí hoy estamos trayendo una herramienta que va a contribuir a poder atender estas situaciones de una mejor manera. Dicho de otra manera, le vamos a dar más fuerza a la policía para que actúe en resolución de problemas. Gracias. 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 Gracias.